Estamos atrapados en una caja de 100 botones misteriosos De comida militar de Estados Unidos Tenemos que probar y comer toda la comida que llevan los militares a la guerra Algunas serán asquerosas, repugnantes y nos darán ganas de vomitar Esto será todo un reto Pero antes tengo un reto para ti Tienes que darle like a este video con los dos pulgares al mismo tiempo ¿Podrás hacerlo? Solo uno de estos botones nos sacará de acá Así es soldado Nando, puedes presionar al primero Comandante Nando, el primero será este Carne de res con frijoles Suena rico Bueno, los frijoles no creo que funcionen mucho Cuando hay en la guerra no hay baño, tenemos que correr detrás de un árbol Les presento las MRE O mejor dicho, los paquetes de comida rápida de los soldados Sí, esos son los que llevamos a la guerra Este es el paquete número 24 Vamos a ver todo lo que trae esto Dice carne con frijoles negros Aquí dice Spiced Apple ¿Serán manzanas? Mira, trae un palito de carne Apple pieces in Spiced sauce Esto es pedazos de manzana en salsa picante Wow Parece una mermelada, ¿no? Definitivamente sí es manzana porque la conozco cuando está así Tienes que comerlo A ver No lo comería normalmente pero en caso de guerra creo que no está mal A ver, el palito de carne ¿Está bueno? Sí Le doy un 7 ¿Estás seguro que estas vargas van a comer? Aquí dice mocha capuchino Quiere decir que el paquete trae café también Para despertarse bien activo ¿Cómo lo hacemos esto? No tenemos cafetera en la guerra Ah, no Pero aquí hay algo más importante Este es un papel que calienta las cosas ¿Qué? Cuando tú echas agua A esto se vuelve muy caliente Vamos a probarlo, ¿eh? Aquí dice que hay que esperar unos 2 minutos ¿No? ¿Qué es esto? Ya está calentando Toca Uy, sí Mira, trae tortillas Ok, esto no está nada mal Unas tortillas están frías No, pero huelen a picante ¿Por qué todo sabe a picante aquí? Cómenlo, pues Dando, pero para eso estamos calentando la carne Para echarla luego Ah, mira Ahí está el humo Uuuu Sí, vean todo el humo ¡Es mágico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Miren No me lo imaginaba así Huele muy bien, ¿no? Sí, huele buenísimo Epa, falta algo Salsa de queso Toma Pruébala Va a ver qué sabe ¡Pruébala, soldado YOLO! ¡Es una orden! ¡Es una orden, soldado! Aunque desde aquí se ven raros los frijoles Ok, están buenos Me gustó bastante A ver ¿Sabes a carne y a la llaca? No, en serio Está muy bueno Muy grito todo Yo a este paquete de comida le doy 8 puntos Porque está bastante bueno Yo a este paquete le doy 9 puntos Porque está muy completo Tiene de todo Y tiene carne Tiene proteína Y voy a presionar el segundo botón Rebanada de pizza con pepperoni Uy, comida italiana Eso me gusta, me gusta Algo me dice que este va a ser el mejor paquete El paquete número 23 Es el más conocido de todos Porque tiene galletas vegetales También una galleta de chocolate La pizza de pepperoni Y una bebida chocolatada Con buena proteína Aquí va la rebanada de pizza ¿Qué? ¿Qué? Parece una piedra Mira eso Es muy dura para hacer una pizza O sea, huele bien No está mal Huele a queso Sí Huele a queso Y esta es la salsa Que se le echa A ver Sería asquerosa Sí, no sé de qué es eso No tengo muchas expectativas Pero ¿Qué tal? Nando Imagínate que estás 4 años en una guerra Y recibes un paquete de esto Que te lo lanzan de un avión Y caes Tenías 3 años sin comer queso Muy malo Bueno, pues toma un pedacito de galleta ¡Miren! Tremenda galleta Toma, come El postre Es horrible Muy malo Wow, está súper buena Sabe a chips a hoy Ah, las galletas Uff, está buenísima A mí me sabe rara No, después de comer las pizzas Está lo mejor que he probado Te va a encantar Mira, ahora que lo pienso La mora era para las galletas No para las pizzas ¿Qué? Es obvio ¿Cómo? ¡Eh! Te voy a dar fuera del ejército ¿No? Échame agua aquí Tiene como en polvo, ¿no? El chocolate Y ahora se siegra Parece diarrea eso Vamos a probarla Tienes los honores ¿Por qué me estás dando todo a mí? Dale, pruébalo Aquí huele A ver No está mal Les voy a comer la pizza Esto parece más un desayuno Que un almuerzo, ¿no? Exceptuando la pizza A mí me ha encantado Ya entiendo por qué La 23 es una de las mejores Me encanta Yo le doy 8 puntos Yo le doy un 6 Vamos con otro botón Hamburguesa de res con jalapeño Hamburguesa, venga Yolo, pero si sabía mal la pizza Imagínate la hamburguesa No quiero imaginarla Debe tener un gusano adentro Mira esto ¿Qué es lo que más te sorprende? Tantas armas nucleares Veo que son pocos los paquetes Un M&M Esto sí que no te lo esperaba ¿No? Pero está muy bueno, ¿eh? A ver, vamos a probar Algo muy curioso Es que el paquete dice hamburguesa Pero esto son tortillas Exactamente Es básicamente como un burrito De hecho, vamos a tirar la carne aquí Que está toda rara Está como así rectangular Sí Vean esta carne Parece un filete de De pescado o algo así Ok Aquí yo pongo la mayonesa La salsa barbecue ¡Ah! No le he hecho tanto Y... ¿Será que esto le envidia algo a McDonald's? No sé Vamos a ver qué hay aquí Bueno, parece que se come con esto Eso no sabe nada bien Es que no dice el nombre O sea, ni siquiera dice que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Horrible! Uy, esto... Esto sí te huele mal Sí, huele horrible Yo creo que son como unos pedazos de queso derretido Pero huele muy mal, ¿eh? No, pero ¿qué es esto? La pasamos muy difícil aquí en Vietnam Pero hay que comer algo, ¿eh? ¿Qué tal? Para esta comida del gato Fue un japonés que maté hoy ¡Uy! Me está bien peor Yo le doy dos puntos de calificación a esto Porque esta cosa que parece... No sé qué rayos es Tiene un olor demasiado... No, la carne estaba buena Pero lo demás creo que estaba dañado, no sé qué Le doy un punto Vamos con otro Burrito mexicano Ok, pero es que ya teníamos un burrito aquí No entiendo qué es un burrito Y qué es una hamburguesa para los gringos No entiendo nada La número 16 es lo que comerían los mexicanos Yo creo que tiene bastante sentido que la mayoría incluya tortillas en los paquetes Porque son muy delgaditos y caben en todos lados Aquí tenemos la tortilla Por aquí dice prexel Pero lo abrí y mira lo que trae Son como unos maní Uy, esto sí se ve muy rico Yo pensaba que prexel era otra cosa Miren, esto es sabroso No huele tan mal No huele mal, pero se ve espantoso Uy, a ver, yo lo prueban a ver qué tal ¿Y si lo pruebas tú soldado? No, usted primero Porque usted es el coronel Usted tiene 5 estrellas en el pecho Sí, pues ¿Te acuerdas cuando ganaste la guerra de...? Usted tiene una medalla de honor La guerra del golfo ¿Cuál fue el chef que hizo este? Ah, lo hizo el chef Roberto Roberto, toto, toto, toto Dale, pruébalo Yo quiero probar este Muro de naranja Le tengo fe a algo que me hice que va a ser el mejor de hoy Gracias a Dios no me dediqué a la milicia No me reclutaron nunca Ten cuidado con lo que yo hice que hay muchos mexicanos viendo eh Nando, pero es que esto no lo hicieron mexicanos A ver, jugo de naranja, miren Huele muy bien A ver Tenemos ganador, pero sabía que era el mejor Pruebalo Demasiado bueno, pero es que tiene lógica porque es un polvo y ya Buenísimo, me encantó Yo a este le pongo 10 puntos O sea, jugo de naranja, pero a eso no lo voy a probar Yo le doy un 9.5, estoy esperando la gloria Bueno, vamos a tratar de conseguir el 10 Tiene que haber una comida que sepa bien Este Raviolis de carne Ok, comida italiana Todo lo que tenga carne, pollo El paquete 18 De gravioles de carne Raviolis Gravioles Grave muy poquitas cosas, aquí están los ravioles ¿Aquí qué es esto? Pero es como una arepa o algo así Estoy seguro que no es una arepa A ver No sé por qué todo huele tan ácido Pero esto parece ser como Mirá, es como un muffin, como una tortita A ver, a probar Oye, huele muy mal pero sabe muy bien ¿Qué locura? Me va a encantar esto No se ve nada bueno Miren esto chicos ¿Qué tal parece eso? También huele horrible, Dios Huele a sardina picante Huele a mierda Huele a sardina picante Este me toca probarlo Vamos Nando, tenemos 5 días atrapados en esta trinchera Nos cayó este paquete del cielo Adentro tiene algo muy... no sé, no me gusta Sabe como a cartón Sabe a cartón ¿Y has comido cartón? Sí, claro Bueno, no sé nada mal, eh O sea, me lo podría comer ¿Qué puntaje le das? Un mocho ¿Un mocho le das? No pruebas, no sé mal, eh Pruébalo Siguiente botón Estofado Ok, la anterior carne no estuvo nada mal Así que le tengo fe al estofado Algo me dice que el número 15 va a ser el mejor, estoy seguro Porque vean lo potente que se ve Rezo por eso, Dios bendiga, América Tiene pretzel de queso Una vara de proteína pura Ok, esto está bueno Y tiene el estofado Y por último un mix de frutas O sea, varias frutas Yo diría que es el más completo Ahora hay que verlo aquí en este plazo No, no, ¿sabes lo que hay que ver? Un chiste, escucha esto Ay, otra vez Viene un bogracho Le puede tomarse 10 tequilas Y se encuentra a un coronel Y le dice Coronel, me da usted un besito Y el coronel le dice Oye, espete Acá es usted, no de las estrellas Y el bogracho le dice Ah, disculpe mi cielo Quiere usted un besito Ok, este dice Cheddar Cheese Brexels Ok, esto no tiene mucho sabor Pero no está nada mal No, está muy rico Sí Ahora, esto, mira La vara de proteína, mírala Oh, parece un mojón disecado No, se ve muy rico La venden bien Mira el patente Pero no se lo jugó Pero no huele mal Bueno, está bien Sabe a galletas de guerra Por ahora ha sido el mejor Vamos a ver si se le da bien Pero se me pegó en los dientes No lo puedo sacar Está como viejo Ok Por ahora ha sido el mejor A ver, vamos a probar la fruta Huele bien Sale bien Sí Es el mejor Muy, muy bueno Ya hago esto, ya yo soy feliz Vamos con el plato principal El estofado Yo espero que haya aquí Carne, pedacitos de carne Como sea Un buen estofado Ya sería el mejor paquete de comida Aquí vamos ¿Te parece el anterior? Te traía carne, ¿no? Sí, parece mucho El olor Bueno, huele bien Bueno, huele bien Huele bien Toma Paquete 17 Paquete ganador Ya saben Si algún día llegan a ir a la regra Pidan el paquete 17 Es buenísimo Tiene chocolate, proteína, prester, fruta Y el estofado Está delicioso Sin mentirte Esto lo serviría en un restaurante Está muy bueno Yo no quiero presionar el botón Estoy contento con esto Nando Yo quiero volver a casa Tenemos 5 años de esta guerra Quiero ver a mi esposa A mis hijos No quiero ver a nadie Platanito Yo no odio a todos Tostocito Odio Estoy feliz aquí lejos de todo el mundo Y Topochito No, quiero regresar a casa a Cuba Pero bueno Yo tengo otro plato Quiero ir a casa La guerra ha terminado Mira, son todos los paquetes que no probamos El paquete 22 Y este es un paquete especial Este paquete parece ser el mejor, ¿eh? Si este video llega a 150 mil likes Vamos a abrir los demás paquetes Y vamos a grabar nuestra canción Así que suscríbanse a este canal Para que puedan ver ese video, ¿ok? Bueno, soldados Hemos terminado el servicio Fin de la guerra ¡Suscríbete al canal!